Ya estamos en comunicación, lo habíamos anticipado, con Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por hablar con la radio y el canal del ECO. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Un placer. Buenas tardes. Bueno, a ver, para ir primero con el tema más coyuntural, ¿no? Se ha conocido esta madrugada precisamente que Argentina arregló el tema de la deuda con los acreedores. Queremos saber, Gustavo, a ver, en la vida diaria de todos los ciudadanos, ¿en qué nos simplifica esto? Es una buena noticia, entendemos, pero de ahora en más, ¿qué es lo que se espera? A ver, es una muy buena noticia, te diría en términos futbolísticos, era un partido que había que ganar. Porque si no lo ganabas, te ibas al defenso. Con esto seguís peleando en la primera A, digamos. Estás en la tabla de abajo porque tenemos problemas que todos conocemos. Ahora, algunos efectos vos los ves inmediatamente con el solo anuncio. Hoy el dólar blue bajó, los otros dólares contados con liqui, bolsa, también bajaron, las acciones suben. Las acciones se imparan, claro. La famosa confianza. Exactamente, exactamente. Por supuesto que mi tía Leonilda no va al supermercado hoy y ve que los pideos están más baratos, la cara. Eso, obviamente, que nos viene inmediatamente una traducción. Pero sí sea cierto decir que les va a permitir a las empresas privadas que tenían deudas, a su vez, con otros acreedores en el mundo, poder renovarlas, poder acceder a otro financiamiento. Lo cual es bueno, sobre todo para sostener niveles de producción y de empleo que vienen muy golpeados por la pandemia. Entonces yo diría, es un primer partido, va a haber otro. Tenés que jugar el partido del déficit fiscal, tenés que jugar el partido del empleo, tenés que jugar el partido de la reforma tributaria, tenés que jugar el partido de la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas. Es largo esto, pero si este lo perdías se te complicaban todos los demás. Mucho más. Ahora hay quienes dicen, algunos economistas dicen, que se aletargó este arreglo que se podría haber hecho ni bien asumieron. ¿Vos creés que esto está bien haberlo hecho en este momento que por ahí nos dio hasta una mano la pandemia? Mirá, esto es como el tango, se necesitan dos, tenés que ver las actitudes de los dos. Cuando uno tiene deudas mucho menores, a veces le cuesta llegar a un arreglo y más, fíjense acá, donde hay 65 mil millones de dólares de juego. Y discuten todo, porque como cualquier negociación, siempre la propuesta inicial que hacen unos y hacen otros, no termina siendo. Se supone, como en este caso, que se encuentra un camino en el medio. Llevó el tiempo que llevó, obviamente hubiese sido genial tenerlo en marzo o en abril, pero te diría, es el default de la Argentina que menos tiempo duró y que no se judicializó. Es fundamental. Es verdad. Porque una vez que las cosas llegan a tribunales ya es más complicado la retranca. Acá no llegó a tribunales de Nueva York, se arregló en pocos meses, la Argentina formalmente entró en default el 22 de mayo y hoy estamos en agosto y ya está, digamos, encaminado. Pero te diría que, en virtud de que se hizo en un contexto de escalabro global, de salud y de economía, bárbaro. Bien. La verdad, hay que festejar. Ahora, Gustavo, ¿qué pasa con la provincia? Porque aquí, Kicillof, bueno, estabas haciendo justo referencia a la deuda que tuvimos allí en Nueva York, con los buitres, pero ¿qué pasa en la provincia? Porque ahora ha pateado dos semanas más lo que tiene que ver con la deuda. ¿Qué es lo que puede pasar en nuestro territorio si finalmente, si la provincia, bueno, entra en cesación? Me parece que va a ser un espejo la provincia de la Nación. Se va a llegar a un arreglo muy parecido en la provincia al que se llegó en la Nación. En plazos, en quitas, etcétera. Creo que, digamos, vamos a aplicar un principio jurídico. Quien puede lo más, puede lo menos. No porque la provincia sea menos, pero es más chica que la Argentina. La provincia, claro. Se pudo arreglar una deuda de 65.000 millones, se tiene que poder arreglar una de 7.000 en los mismos términos. Ahora, esto nos beneficia como país. Digo, ¿podemos salir a pedir algún crédito, alguna ayuda? ¿Y para, digo, equilibrar esto de no hacer tanta emisión monetaria y poder pedir un salvataje? ¿Esto también nos permite el haber arreglado? Me da la impresión que en el 2020 no. Hasta, permítimelo figurar de esta manera coloquial. Es como, yo te debía plata a vos. Llego a un acuerdo después de habernos peleado bastante y cuando firmamos te digo, no, me prestás unos mangos, vos me decís, pará, recién acabamos de firmar. Claro. ¿Me vas a mangar de nuevo? Claro. Hacé tu camino. Y a la vez también, si vos te quitaste la deuda de encima, querés ahora ordenar otras cosas. No te olvides que queda la deuda de legislación argentina, que esa creo que va a andar muy bien, en el mismo andar y del que esta, y después queda el fondo monetario. 44 mil millones de dólares que vencen en el 22 y en el 23, que obviamente no podríamos pagar. Y el fondo también va a ser un cuero duro, porque el fondo si te va a dar más tiempo, te va a decir, bueno, tenés que hacer algunas cosas que a mí me gustaría que vos hagas. Y ahí empieza otra discusión. Por eso te digo, acá, varias fechas, este campeonato tiene muchas fechas por delante, pero zafaste de irte al descenso en esta. Bárbaro. ¿Qué quiere decir? ¿Hay que estar contento? Sí. ¿Enfórico? No. Porque para la euforia falta mucho, pero es un comienzo importante. Seguro. Y Gustavo, a ver, se traza también esta posibilidad de decir, bueno, ¿cuál va a ser el impacto finalmente de lo que ha dejado la pandemia? La cuestión, vos recién hablabas, por supuesto, de las empresas, ¿no?, de todo lo que es el nodo privado, que es el que genera empleo, ¿cuál va a ser ese impacto y sobre qué base se va a establecer teniendo en cuenta que el presidente dice, la verdad que un plan económico no, no me interesa, no lo tengo, no estamos pensando en ello. ¿Qué marco de previsibilidad otorga? Mirá, yo creo que no lo quieren llamar plan que no lo llamen plan, no lo quieren llamar programa que no lo llamen programa. Llamalo coordinación de medidas, llamalo certidumbre, llamalo... Algo tiene que haber. Vos tenés que mancar una hoja de ruta. Porque yo digo, si no sería como ser terraplanista o ser antivacuna. Vos decís, no, mirá, necesitas un horizonte donde vayas construyendo certidumbre. Seguro que no lo tenés el primer día. Porque el primer día, entre que llegaste en medio de una situación complicada y cuando te estabas sentando y acomodando, te llegó el COVID, está bien, entiendo que te cueste alcanzar la velocidad. Ahora, ¿había un plan antes de cuando se sentaron? ¿Ya había un plan? Porque en la campaña no lo conocimos. Una vez que asumimos... Los gobiernos argentinos, desde el 83 para acá, no llegan con plan. Llegan con orientaciones, llegan con alguna medida. Mirá, Alfonsín encontró su plan con su ruil al año y medio de gobierno. Menem encontró el de Cavallo a los dos años. Macri encontró el del Fondo Monetario a los dos años y medio. Esperemos, y en parte, más que esperemos, ojalá sea así, porque la pandemia aceleró todo, que esto sea el momento que te permita hacer el nacimiento de un plan. Porque ahora la situación es mucho más comprometida. A ver, en el mundo la pandemia ha pasado en todos lados. El mundo se ha ido recuperando también con esto de entregar dinero. Lo que pasa es que la situación en la mayoría de los países es diferente a la nuestra. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, teniendo la cuarentena más larga del mundo en una activación muy lenta y viniendo ya de gobiernos anteriores muy malogrados? ¿Cómo vamos a hacer para empezar a salir de esto que parece muy complicado? Bueno, lógico. Lo que vos marcás es de estricto sentido común. Así como pasa en la salud, pasa en la economía. Mira, si a uno lo agarra una enfermedad como el COVID y vos no tenés una comorbilidad, como dicen los médicos de este lenguaje que uno ha aprendido a usar en los últimos meses, es decir, tenés muchas más posibilidades de que te vaya mejor que si tenés enfermedades de base que te complican. Con la economía pasa igual. Nosotros tenemos endeudamiento, déficit fiscal, falta de acceso a los mercados, empresas muy castigadas, otros que ya salieron de la cancha porque esta crisis los desplazó absolutamente. Entonces, punto número uno era organizar el tema de la deuda. Punto número dos es organizar el tema de los jubilados. Tenés que sacar una ley que le dé previsibilidad a los jubilados, pero que también, y en esto yo sé que no me voy a ganar mucho aplauso ni simpatía, pero vos no podés tener un mecanismo que indexe las jubilaciones, que esté totalmente desasociado de tu recaudación. Porque yo por mí, más que me escucha mi papá, y yo quisiera que le aumenten 20 puntos por arriba de la inflación. Pero después me doy vuelta y digo, ¿y yo de dónde recaudo este dinero? Y las jubilaciones y pensiones se llevan casi la mitad del presupuesto y la deuda se llamaba el otro 20. Entonces, ordenar la deuda, ordenar las jubilaciones, y lo otro que tenés que ordenar es el sistema tributario. Porque acá, con todo lo que vivimos sufriendo, hay un montón de sectores, pequeños y medianos de empresas, que están recontra castigadas de impuestos municipales, provinciales, nacionales, de tasas que son disfrazadas porque en realidad son impuestos. Que se pagan varias veces. Exactamente. Entonces vos decís, che, llegó la hora de aflojar. ¿Y por qué? Porque soy bueno. Mirá, porque es necesario. Porque realmente vos vas a necesitar que los comercios, las industrias, las pymes, sean los soldados de tu reconstrucción. Y vos para eso le tenés que sacar piedra de la mochila. Pero Gustavo, ¿cómo se hace con eso, teniendo en cuenta un poco lo que es la impronta, este gobierno, de este Estado presente, que para estar presente vos cada vez necesitas más recursos y estar poniendo, como muchas veces se dice, a ver, logro es en distintas canastas, pero siempre apuntando, digamos, al mismo sector. ¿Cómo se hace desde lo político para implementar algo que vaya, bueno, en favor de todos? Mirá, creo que lo primero es saber que vos a la gallina de los huevos de oro le podés pedir huevo, lo que no podés es matarla, no te conviene, ¿no? Obviamente, digo, el complejo agroalimentario, los sectores que son competitivos, etc. ¿Vos querés que produzcan? A ver, la Argentina, en medio de este mar de malas noticias, hay algunas noticias buenas que pasan desapercibidas. Mira, estamos exportando mucha carne, carne vacuna, estamos exportando mucho pescado y tenemos posibilidades de exportar más carnes de cerdo, en lo cual además hay mucho interés de China. Y esto es muy bueno porque es mejor exportar proteínas animales que proteínas vegetales porque las proteínas animales exportan más trabajo argentino. Entonces, yo te diría, eso hay que facilitarlo. Facilitarlo no pasa solo por bajar impuestos, sino por simplificar la estructura. Mirá, si nosotros tenemos que liquidar impuestos como monotributista, autónomo, etc., te vuelves loco y si tu contador te lo explica cuatro veces, no entendés, imagínate para las empresas que tienen adelanto, adelanto del adelanto, en medio de este contexto, y además, 165 impuestos, superpuestos entre nación, provincia y municipio. Ya simplificar eso es bueno y en algunos casos bajar impuestos, no puede ser. Gustavo, hablaba, sí, a la gente que estamos hablando con Gustavo Marangoni, él es politólogo, docente universitario, bueno, ha ocupado diferentes cargos aquí en nuestro país y ahora sí la pregunta. Sí, hablaba, Gustavo, precisamente, bueno, de la importancia de las exportaciones, pero, a ver, seguimos siendo o estando siempre en la cuestión primaria. ¿Existe en algún momento, porque para esto imagino que también se necesita un plan, no? ¿Tener algún tipo de industria que, bueno, agregue valor precisamente a ese producto que se exporta para tener mayor entrada de divisa? Claro, yo recién mencionaba el tema de las carnes, pero te puedo agregar. Ahora, vos fijate que en los últimos años, por la crisis, porque siempre la crisis, la crisis, llegamos a ponerle retenciones hasta la exportación de servicios, de alta tecnología, ningún país hace eso. Entonces vos decís, tenemos que empezar a ver, a ver, ¿quiénes son los que generan dólares? Yo a ese lo mismo. Y si puedo... Pero justo es el más castigado, digamos. El empresario es el más castigado y el peor visto ante la sociedad. Eso vamos a discutirlo. Yo creo que, por ejemplo, todo el complejo agroalimentario en la Argentina, si salimos de los ámbitos muy ideologizados, uno reconoce que ahí somos vanguardia, ahí hay gente emprendedora, ahí hay tipos que le meten mucha energía, mujeres y hombres de la producción, etc. Ahora, yo no quiero ser demagógico, yo no voy a decir, podés eliminar, no vas a eliminar las retenciones de un día para el otro. Lo que estoy señalando, que simplificando la estructura tributaria, eliminando algunas superposiciones, y sobre todo facilitando todo lo que tiene que ver con el crédito, vos podés, a ver, por interés propio, porque generan dólares. Bueno, pero esto hace años, Gustavo, que se viene hablando, y la verdad es que nunca sale, nunca se vota, no sabemos por qué, pero si hay otros intereses creados, pero la verdad es que desde hace décadas que se viene, cada impuesto, cada cosa que llega, es momentáneo y después llega para quedarse. Esa es la realidad, lamentablemente. Sí, es tan es así, digamos que hasta el impuesto a la ganancia nació como transitorio. El impuesto al chefe. El IVA, cuando estaba al 13, decían, lo subimos dos puntos al 15, pero es transitorio, al 17, pero es transitorio, al 19, pero es transitorio, al 21, pero es transitorio, y bueno, y acá estamos. Entonces, yo digo, hay que empezar a corregir esas cosas, la verdad que me parece que no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero vos tenés que marcar una orientación. Entonces, insisto, el que exporta, que genera dólares, sobre todo, pensá que un gran desafío para los próximos meses es que el Banco Central tiene muy poquitos dólares, muy poquitos, dólares, billetes, debe tener 7.000, 8.000, billones, y hay cientos de miles de millones de pesos dando vuelta, billones. Hay que absorberlo a eso, claro. Hay más de 2 billones, con B larga gran total. ¿Qué puede pasar con tanto dinero en peso circulante y que el Banco no tenga respaldo? Bueno, ahí depende mucho de lo que haga el Central de manera coordinada con el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque se supone que cuando ahora empieza a haber mayor nivel de apertura, la gente con o sin autorización a los efectos económicos, es menos importante. Empieza a salir, bueno, empieza a usar más esos pesos, porque hay muchos sectores que tenían la persiana cerrada, ahora la empiezan a abrir. Entonces, ahí podés tener una tensión inflacionaria. Yo creo que es muy posible que septiembre, octubre, noviembre y diciembre tengan más inflación que abril, mayo, julio. Seguro. Donde vos tuviste media economía parada. Entonces, te diría, tenés que conciliar medidas del Banco Central, que a lo mejor van a pasar por más suba de tasas, la posibilidad de absorber parte de eso, y después tratar de que esos pesos vayan al crédito y no te espiralicen la inflación. Es una tarea enorme. Es mucho más fácil decirla desde el escritorio de mi casa que hacerla. Seguro. Gustavo, vos hablás... Perdón, estabas hablando de precisamente algunas reformas que hemos escuchado de distintos actores también, de la vida política, de la vida económica, hablar de la reforma en jubilaciones, tributaria, impositiva. Sin embargo, hoy la agenda política lo que trae es la reforma judicial. Por supuesto, es algo que tenemos así una deuda pendiente, es estructural también, como otro de los tantos temas que se deben en la Argentina. Pero, ¿por qué crees que se introduce en este momento ese tema cuando hay, interpretamos, otras muchas prioridades? A ver, me parece que hay una parte de la coalición oficialista para hablar sin eufemismo, digamos, desde la propia vicepresidenta, que el tema judicial le interesa, me parece, aún más que al presidente. Punto número uno. Punto número dos. ¿Hay que hacer reforma a la justicia? Sí. ¿A la corte? No. Claro. De la corte yo creo que hay que ser contundente. Tuvimos cortes de cinco, de siete, de nueve, de nueve, de siete, de cinco, en ese orden. Así que el número ahí no hace a la solución del problema. Y además el costo, el costo en dinero, que no sería este el momento. Pero, a ver, es que ahí el punto está en esto, digamos. Por un lado me parece que hay un elemento virtuoso que es, más juzgados federales, si me dicen a mí que tengo que invertir más recursos públicos para que la justicia sea más rápida en todos los órdenes, yo te digo fenómeno. Pero no va a ser así. Que terminemos poniendo la plata y finalmente todo siga tan lento como Manuelita. Punto para ese lado. Y por el otro, me parece que esto sí tiene que salir con consenso. Porque si cada gobierno va a hacer o va a modelar una justicia como le parece, vos sabés que el otro después viene y desarma lo que hizo el anterior. Y estamos en esto de nunca acabar. Entonces, un grado de consenso mínimo tiene que haber. Por más que vos tengas los números para sacar la reforma, me refiero a la reforma en lo que refiero a la unificación de lo contencioso administrativo con lo comercial o para generar los juzgados federales en el interior del país, acá lo más sano es que haya por lo menos un mínimo común denominador. Si no, es de nuevo lo mismo. Pan para hoy y hambre para mañana. Seguro. ¿Por qué crees que la gente está tan descreída del tema de la justicia? Y en esto que no vamos a generalizar, porque no en todo hay que generalizar, hay gente que trabaja muy bien realmente, pero algunos jueces como que se van arrimando para el lado que calienta el sol. La gente ve en esta pandemia que se abrieron las cárceles para que no haya contagio, después esos mismos que quedaron con prisión domiciliaria salieron a robar. ¿Hay una desazón generalizada con el tema de justicia que no es de ahora, que viene de hace muchos años? Bueno, creo que el motivo principal es la lentitud. Como se dice siempre, justicia lenta no es justicia. Hoy todos vivimos, por las redes, los medios, etcétera, con una inmediatez, una velocidad enorme. Yo me giro como vos estás en Tandil, yo estoy en la ciudad, nos conectamos inmediatamente, producción habló, listo, está hecho. Obviamente la justicia no puede ser tan exprés, pero tampoco puede durar 15 años. Y no estoy hablando solamente de los hechos que vinculan a cuestiones más delicadas, estoy hablando del juicio civil que uno puede tener con un vecino por un pleito, el laboral que puede tener un empleado cualquiera, porque si no puede ser que vos estés año dándole vuelta a la cosa y no se resuelva. Entonces eso te genera un decreto porque el ciudadano da pie y dice, pero ¿por qué? Si hay otras cosas que se solucionan mucho más rápido. Sí, o en plena pandemia que no sean considerados esenciales, cuando la justicia... Bueno, exactamente, porque vos decís, che, ¿cómo es esto? El cajero del supermercado labura y se expone y tiene un montón de riesgos, pero lo hace y durante cuatro meses se ralentiza y se disminuye al mínimo todo el tema de la justicia. Suena como un poco exagerado, la verdad, suena como un poco exagerado. Cada uno tendrá sus motivos, pero vos también tendrías que poner justamente los motivos de la posteración. Mirá si no es de necesidad pública la administración de justicia. Entonces me parece que ahí hay que buscar siempre las formas de... Porque vos fíjate, la gente, todos, las sociedades, generalmente votan más para castigar que para premiar, y no es solamente en Argentina, en todos lados. Y es más, yo te diría, son más los gobiernos los que pierden las elecciones que las oposiciones que lo ganan. Porque, viste, si un gobierno hace las cosas más o menos bien, la gente dice, bueno, que siga. Pero cuando está enojada, castiga. Y justamente se enoja, no por discusiones sobre el ombligo de Adán o el sexo de los ángeles, porque cada uno está muy preocupado por su vida cotidiana. Al intendente le vas a reclamar la calle, los semáforos, los paseos públicos, la salud o la educación de acuerdo a la provincia, y así, digamos. Entonces me parece que la sociedad, cuando ve que por lo menos la dirección en la correcta tiene paciencia, cuando ve que no se mueve, castiga. Bien, vamos a recordar que estamos grabando con Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, bueno, también presidente del Banco Provincia en su momento. Gustavo, ¿cuál crees, y te hago esta pregunta general y sin tinte ni partidario ni político, cuál crees que es la gran deuda que tiene la política con la sociedad? Yo estoy pensando hoy que cuando termine esta pandemia, la mitad de la población argentina va a ser pobre, y ya partiendo de esa base, uno realmente se le pone la piel de gallina. ¿Cuál entendés vos que es la gran deuda que se tiene con toda la sociedad? El crecimiento, la generación de crecimiento. Hace diez años que la Argentina no crece, y desde el 83 hasta acá, y tomo el 83 porque considero los gobiernos democráticos, la dictadura ni la quiero tener en cuenta, que fue un desastre en términos económicos, pero digo, desde el 83 hasta acá pasaron 37 años y tuvimos dos décadas perdidas, dos décadas de caída del producto en términos generales, per cápita, de pérdida de empleo. Esa es la asignatura, esa es la inflación. Nosotros tenemos de inflación en un mes, no lo que Noruega y Finlandia tienen en un año, lo que Uruguay, Bolivia, Perú tienen en un año. Nos convertimos en el patito feo de la región y en uno de los patitos feos del mundo. Esas son las deudas, el no poder arbitrar los conflictos de manera tal de que tengas problemas, pero que no sean los problemas que hoy tiene, respetuosamente lo digo, Liberia, Nigeria o Venezuela. Que tengamos los problemas, digamos, de los alumnos que más o menos están en 6, 7 de promedio. Ese es el problema. El hecho de no poder arbitrar un mecanismo para que estemos en un nivel de inflación de 3, 4, 5% por año. Pero hace décadas que tenemos una inflación de dos dígitos. Entonces acá me parece que el tema de la inflación... Y están unidos, porque un país con 50% de inflación, con 40, con 30, no atrae inversiones. ¿Por qué vos vas a dedicarte a invertir si no sabés cuánto va a ser el precio del dinero dentro de una semana, un mes, un año? Sí, y te van cambiando las reglas según el gobierno que ingrese. No hay reglas claras. Exactamente. Y acá lo que hay que eliminar es el síndrome Juan de Garay, que todos llegan y quieren fundar lo que ya está fundado. ¿Entendés? Es buena esta. Es buena. Claro, tenés que saber que hay cosas que inclusive otros hicieron bien y aunque vos digas, mirá, de lo que hizo el otro ahí, 80% que no me gusta, pero este 20% lo rescato porque me sirve y me parece que hay que ser más productivo, digamos, en ese aspecto, porque si no, cada vez nos peleamos de manera más aguda por una torta más pequeña y acá hay que agrandar la torta y el tamaño de la cuchara para que todos tengan acceso. Gustavo, ya para ir cerrando y agradeciéndote de ya estos minutos que nos has dedicado, que hemos abusado del tiempo, ¿te gustaría si te llaman participar nuevamente en política? Ya, eso hay que ver porque el problema con estas preguntas es que si uno responde que no, alguien te dice bueno, ¿quién te ofreció algo? No, estás rechazando algo que nadie te ofrece y si decís que sí parece que te estás postulando. Yo la verdad que estoy muy contento con Fabio, mi socio, Fabio Rodríguez, tenemos la consultora hace cinco años, estoy dando clases, pero... Te vemos en los medios también. Sí, la verdad obviamente que es algo que me gusta mucho hacer así que por ahora es esto y después Dios dirá. Ahí está. Gustavo, muchísimas gracias por este paso por la radio y por el canal del ECO aquí en Tandil ha sido muy amable. Gracias a ustedes que tengan buenas tardes, saludos a Tandil. Gracias.